Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El Evangelista Lucas hoy nos presenta este relato del Evangelio como la profecía de Simeón a los padres de Jesús, a José y a María Y le dice que este niño será puesto para que unos se levanten, otros caigan, pero también como un signo de contradicción Curiosamente es un relato que no se puede comprender sino a la luz de la fe para entender esa misión de Jesús De aquellos que se opondrán al Evangelio, pero que también se opondrán a ese mensaje del Evangelio que Jesús viene a anunciar Este Jesús que hoy viene a traernos a nosotros la paz, este Jesús que nos viene a anunciar la salvación Es un mensaje que también será rechazado por otros Y veremos siempre en los relatos del Evangelio a este Jesús que está aconteciendo Pero que está también anunciando el Evangelio y siendo rechazado por los mismos en su país, en su tierra Por los mismos fariseos, aquellos que conociendo la ley saben que Jesús, el mensaje de Jesús Contradice sus prácticas de vida Quizás hoy nos podemos nosotros preguntar en ese papel, ¿qué significa Jesús en mi vida? ¿Qué ha significado Jesús en mi vida? En esos acontecimientos que a veces metemos a Dios en nuestra vida, ¿cómo lo leemos en el día a día? ¿Jesús es un signo de contradicción en mi vida? ¿O Jesús es un signo de paz, de armonía? ¿Es un signo para levantarme en los momentos difíciles en los que he caído? ¿Jesús siempre me ha tendido la mano para salir adelante? Es la pregunta que nos debemos hacer hoy nosotros ¿Cómo este Jesús acontece en el día a día? Cuando en las circunstancias difíciles hemos invocado su presencia Jesús como ese signo de contradicción para muchos Y quizás no para aquellos que vivieron el momento circunstancial Donde Jesús aconteció durante más de 30 años de su vida Sino hoy para nosotros, que sigue aconteciendo en su palabra, en los sacramentos ¿Qué significa Jesús cuando yo lo confronto con mis actos? Cuando yo lo confronto con mi manera de pensar, con mi manera de actuar Como Jesús hoy nos habla al corazón Y este Jesús que nos está hablando, como nos interpela en nuestros actos En nuestra manera de proceder, en nuestra manera de pensar Es importante como entender la presencia de Jesús en nosotros Que no pasa desapercibida, sino que va suscitando un proceso de transformación Cuando muchas veces nos resistimos al mensaje de Jesús Cuando muchas veces no hacemos vida a esa palabra Vamos mostrando un momento de resistencia Y se vuelve quizás un signo de contradicción en nuestra vida Porque vamos acomodando esa práctica Porque vamos acomodando ese evangelio en nuestra vida Y vamos haciendo que el evangelio sea para nosotros un signo de contradicción Y es ahí donde tenemos el gran reto De hacer posible que este Jesús que hoy habla en nuestra vida Que hoy habla en nuestros corazones Vaya haciendo en nosotros ese proceso de conversión Ese proceso de vida nueva Porque hoy Jesús viene para levantarnos Porque hoy Jesús viene para sacarnos del lugar Donde a veces nos encontramos quizás cómodos Quizás estancados Donde a veces la palabra del yo no puedo Nos estanca, nos somete Y creyendo de que ese Jesús que está ahí Está con los brazos cruzados Que no hace nada por nosotros Él quiere hacer algo Solo espera que nosotros nos dispongamos Que nosotros le abramos nuestro corazón Hoy quiero invitarte querido hermano y hermana Cristo Vidente A que ante el dolor del pecado Ante el dolor de muchas circunstancias que nos someten Le abras tu corazón a Jesús Que viene a ser un signo para levantarnos de nuestras caídas Que viene a ser un signo de sanación Las heridas que deja muchas veces La secuela del pecado en nuestra vida Hoy este Jesús viene a ser también para nosotros Un signo de salvación Solamente se necesita que abramos nuestro corazón Que dispongamos de nuestra mente Que tomemos la decisión de que sea Jesús Obrando y actuando en cada uno de nosotros Pidámosle al Señor Que sea Él levantándonos de aquellas caídas Que sea Él levantándonos de aquellas circunstancias Que nos someten y que no nos dejan ser felices Hoy le pedimos al Señor en este día De la Virgen de los dolores Que sea Él y ella intercediendo Por el dolor de tantos hermanos y hermanas Que han dejado casa Que han dejado tierra Que han dejado familia Pero de tanto dolor también de hermanos y hermanas Que son víctimas de la guerra Que son víctimas del hambre De las injusticias de este mundo Pidámosle que ella interceda por estos hijos Por estos hermanos Por estos hermanos nuestros Que esperan también de una mano amiga De nosotros como cristianos Como hijos amados de Dios Que seamos nosotros también esos signos Esos signos de contradicción De un mundo que actúa con violencia De un mundo que actúa con desesperanza Que nosotros seamos esos signos de contradicción Donde pongamos la paz Donde pongamos la armonía Donde seamos agentes de esperanza Agentes de paz Y podamos así transformar Todas nuestras realidades Que el Señor los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén 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 Amén